Después de la polémica generada por el izamiento de la bandera en el Zócalo el domingo, el presidente de la República explicó que la bandera nacional es de todos los mexicanos, hasta de los traidores a la patria. Espera que no haya confrontación entre los manifestantes del Magisterio disidente y los participantes en la Marea Rosa. Para los del bloque conservador que están, dale y dale y dale que les quitamos la bandera, no, 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 la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirma que no buscará ninguna confrontación con los asistentes a la concentración de la Marea Rosa. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección novena de la CENTE, informó que se van a reacomodar a partir de mañana para seguridad de ambos movimientos. Haremos un reacomodo del plantón de tal forma que todos estemos bien, no por lo que va a manifestarse el día domingo, sino sobre todo por la seguridad de todos. ¿Sería más bien un reacomodo en el Zócalo, no una reubicación del plantón? Un reacomodo, un reacomodo, aquí vamos a seguir y bueno, repetimos, esta lucha continúa, en función de las respuestas, pues iremos valorando a cada momento. Lo más seguro es que mañana, ahorita tenemos un foro de apoyo a esta lucha de distintos sindicatos y organizaciones, mañana a partir de las cuatro tendremos actividades culturales y bueno, pues haremos también reacomodo, que efectivamente no es una reubicación, seguimos aquí en el Zócalo.